Hoy necesitamos apostarle a la educación, a la cultura. Hoy, en Jalisco, según PGR, en el 2010, fue donde más delitos del fuero federal se cometieron. Hoy la gente no quiere seguir viviendo en medio de la sangre. Hoy el pueblo no puede seguir peleándose entre unos y otros, porque no hubo atención y programas desde el Estado que generara desarrollo y oportunidades. Hoy es momento de hacer una reflexión clara de qué quiere nuestra gente. Es un Estado ya sobre diagnosticado. Todos sabemos qué le duele. Llegó la hora de decir los cómos, en dónde y a quién vamos a beneficiar. Y sobre todo, en cuánto tiempo vamos a responder. Le debo decirles, cualquiera de mis compañeros que hubiera sido el precandidato y luego el candidato, hubiera sido un extraordinario candidato. Mi reconocimiento, Arturo Zamora. Mi reconocimiento, a Ramírez Hernández. Mi reconocimiento, a mi amigo Miguel Castro. Mi reconocimiento, al diputado Trigo Padilla. Gracias a María Esther Sherman. Gracias a mi amigo Héctor Nielma. Porque solo así vamos a poder lograr el objetivo. Pero esto no termina aquí. La unidad se construye minuto a minuto. Es ahora nuestra responsabilidad. Vayamos a ser de Jalisco el Estado número uno para nuestras familias. Ahora con Oscar, ahora con el INSEC en la CNOP, donde yo estoy militando. ¿Dónde están todos mis compañeros de la CNOP? Mis compañeros de la CGT. ¿Dónde está la militancia PRI? ¿Dónde están los presidentes de seccional? ¿Dónde están las organizaciones que atienden a grupos vulnerados? Aquí ellos entienden. Gracias a todo su apoyo. El INSEC en la CNOP es la solución a los problemas de nuestra nación. La experiencia es la hiperación en nuestra nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!